Un tratamiento, un tratamiento, un tratamiento, un tratamiento En solo un tratamiento la tiento, la prendo a cien por ciento Sintiendo el efecto pa' arriba, pa' abajo y pa' centro, pa' dentro La quiero en mi cama pa' coger sin sentimientos Dos doce a doce, te tengo en pose Después viste que no me conoce, para baby no me antojes Asesina y lo quiera, está casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto, pero tu culito es mi más mejor recuerdo Asesina y lo quiera, está casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto, pero tu culito es mi más mejor recuerdo Pero tu culito es mi más mejor recuerdo Actúa inocente, pero rebelde Y una serpiente, mamacita caliente Y se nota a la loca que le puse la coca, bailando reggaeton solita se toca La buca le gusta la ruca, le gusta, le gusta, le gusta Me gustan las sucias, me gustas, me gusta, me gusta, me gustan Asesina y lo quiera, está casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto, pero tu culito es mi más mejor recuerdo Asesina y lo quiera, está casada y soltera Ando en un vuelo de puerto a puerto, pero tu culito es mi más mejor recuerdo 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 R-R-E-H-I-T-E-G-A-T-U-L-A-I-M-A-B-Y-O